El sujeto acusado de huir de la escena después de arrollar a un hombre de la tercera edad que perdió la vida, fue liberado de la cárcel del Valle Imperial Confianza. El sujeto aún enfrenta un delito por huir de la escena. Él se encuentra acusado de atropellar a un hombre de ochenta y nueve años de edad, agricultor retirado durante la tarde de el lunes a las afueras del lote de su casa en la avenida Ross, quien falleció en el hospital. Vecinos fueron los que ayudaron a las autoridades con fotos de celulares, además de cámaras de vigilancia del área. El señor sostenía un saco de cebollas al ser arrollado. El autocausante fue encontrado el martes por la mañana. El causante salió bajo fianza de veinticinco mil dólares. Ahí lo tiene, estas fueron las imágenes del lugar.